La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Mucha alegría, juntos entendemos el himno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 al Señor Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo de Madre, Tú que gritas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que gritas el pecado del mundo, a quien de nuestra súplica, a quien de nuestra súplica, Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y atentos y escuchemos la palabra de Dios. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el loré, el profeta Elías, en una cueva, permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre. Los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. El Santo Valterio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orarlas. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma, y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces, le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, ¿Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor, los que puedan. Algunos inmediatamente notaron la diferencia. Ya tenía 10 años de estar utilizando lentes y esta es mi tercera Eucaristía sin lentes. Me quité el mismo número de años de edad, así es que ando más joven este día. Pero tenía cierto miedo al hacerme dicha cirugía. Y en efecto, hubo un momento en la preparación de la cirugía que estuve a punto de echarme para atrás, pero luego dije, no, si realmente quiero dejar de usar lentes, tengo que enfrentar mis miedos. El ojo está hecho para defenderse. Si hay una basurita o hay algo que va contra el ojo, para eso nosotros tenemos reflejos. Y el ojo de inmediato parpadea. Y ese es el problema de esa cirugía. No es dolorosa, pero es de mucha tensión porque le ponen un abre párpados de tal manera que uno no puede parpadear. Entonces cuando uno ve que van hacia el ojo y no puede defenderse, eso es de mucha tensión. No es doloroso porque hay anestesia. Sin embargo, uno está siempre consciente. Pero aprendí en dicha cirugía que si no somos capaces de enfrentar nuestros miedos, no podemos lograr lo que estoy logrando ahora. Estar sin lentes después de 10 años. Eso es gracias a Dios. Y de eso trata también el Evangelio de este día. Había 12 personajes, al menos los discípulos, en una barca. Seguros, al menos estaban dentro de esa barca. Habían 12 personajes seguros ahí, bien cuidaditos. Llega la tempestad, llega la tormenta, llegan los vientos. Y de los 12 personajes, solo hay uno que enfrenta sus miedos. Pedro. Los otros 11, o muy llenos de fe, o sin nada de fe, El detalle es que Pedro sale de su zona de confort, sale de la barca y decide enfrentar sus miedos. Primera enseñanza que hoy nos deja el Evangelio de este día es, los miedos se vencen enfrentándolos, no huyendo de ellos. A veces la tentación es huir de esa tempestad, huir de eso que me da miedo, de ese problema, de esa crisis. Solo podemos superar nuestros miedos cuando les enfrentamos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película Batman, creo que muchos se han fijado en ese detalle, Batman le tenía tremenda fobia a los murciélagos. Era su mayor miedo, no soportaba ver un murciélago, pues decidió enfrentar ese miedo. Y en una de las películas se ve al inicio que se va a una cueva donde hay miles y miles de murciélagos, abre sus brazos y decide enfrentar ese miedo que tenía a los murciélagos. Y después de ahí, lo que era su mayor miedo se convirtió en su mayor fortaleza. El símbolo de Batman, muy bien lo conocen, es el murciélago. Entonces, aprendemos con la cirugía, con Batman y con el Evangelio, que para superar nuestros miedos es necesario enfrentarlos. Todos tenemos miedo, de hecho el miedo es una reacción natural ante lo desconocido, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, reacciono naturalmente con miedo. Pero cada uno decide qué hacer con el miedo. Esos 12 personajes, repito, los 12 enfrentaron miedos, pero el único que decidió vencer ese miedo fue Pedro. Cada uno de ustedes, seguramente al iniciar un proyecto, al iniciar un apostolado, al iniciar en la vida cristiana, va a tener muchos retos, muchos miedos. Pero ahí está la gran enseñanza de Pedro, saber enfrentar nuestros miedos, saber de que no vamos a la deriva, no vamos solos, sino que es Dios el que nos está llamando. Normalmente, este Evangelio, hemos sacado erróneas conclusiones y hemos dicho, o hemos acusado, mejor dicho, a Pedro. Pedro, hombre de poca fe. Pedro que separó la mirada de Jesús. Pedro que se empezó a hundir. Pedro que se empezó a dudar de Jesús. Y hemos apuntado simplemente a Pedro. Pero, ojo, Pedro fue el único valiente que con un poquito de fe decidió dar ese paso que los demás no quisieron dar. Por lo tanto, hoy muy bien pudiéramos decir, Señor, yo quiero ser como ese Pedro de poca fe, pero que enfrenta sus miedos. Pedro, al Señor no le gustan personas tibias. Aquellas personas que por no caer mal, caen a las injusticias. Aquellas personas que quizá por no comprometerse, guardan silencio. Aquellas personas que quizá por no complicarse la vida, se quedan, como los otros once discípulos, en la barca. Pedro es el antónimo de la persona tibia. Aquella que decidió enfrentar sus miedos sabiendo de que no iba solo. Cuando alguien decide salir de esta barca, decide emprender algo nuevo, decide dar un paso, caemos en lo que sucedió con Pedro. Normalmente empezamos a acusarle de poca fe, que se hundió, que apartó la mirada de Jesús, etc. Y eso va a suceder muchas veces con nosotros. Cuando hacemos algo nuevo que quizás nadie logró hacer, cuando intentamos algo nuevo que quizás nadie lo había intentado, van a ver muchos mirones que simplemente van a criticar eso que nosotros realizamos. Y ahí está la diferencia. Pedro, ante eso, nunca se desesperó. Bien hubiera podido regresar a la barca, pero él decidió continuar en esa trayectoria que se había forjado. Que cuando caigamos, eso no nos desespere. Que cuando empezamos a hundirnos, eso no nos haga regresar atrás. Al contrario, reafirmar nuestra misión, reafirmar nuestra vocación. Es más, si empezamos a hundirnos, es sinónimo de que lo estamos intentando. Si nos tropezamos, es sinónimo de que estamos intentando hacer algo. Las únicas personas que no se equivocan, son aquellas que no intentan nada. Pero de esas no quiere Jesús. Por algo Jesús eligió a Pedro, el primero entre los apóstoles. No porque nunca se equivocara, sino porque enfrentó sus miedos y cuando todos le acusaron, cuando todos le vieron, decidió continuar adelante. Usted y yo seguramente recibiremos muchas críticas, muchas miradas, muchas acusaciones como Pedro. Pero Pedro es aquel que ante eso no se echó para atrás. Lo decía magistralmente San Agustín. Todo santo tiene su pasado. Por lo tanto, todo pecador tiene su futuro. Que los miedos, que las acusaciones, que las calumnias no nos hagan regresar eso que hemos ganado, esos pasos que hemos dado. Eso nos enseña hoy el Evangelio de este día. Aquí está conmigo el Padre Fausto, que es uno de mis mejores amigos aquí en México. Y ya sabrán por qué está aquí en esta misa. Lo diré al final. Y el Padre Fausto ha iniciado un proyecto en las redes sociales. Es uno de los pocos sacerdotes que canta en internet. Publica el Salmo, publica distintas alabanzas. No es hacerle publicidad, pero en realidad sí. Pueden meterse a su canal de YouTube. Ahí pueden buscar Padre Fausto Osuna, Padre Fausto. Y son cosas que otros quizás pudieran hacerlas, pero no se han animado. Y estoy seguro, hermano, que ante esos proyectos, muchos saldrán acusando, muchos saldrán criticando. Pero como Pedro, que eso no importe. Que eso sea realmente una confirmación de que algo se está haciendo bien. A Pedro, cuando salió de la barca, todos le acusaron. Todos se rieron, quizás cuando se empezó a hundir. Pero eso era una buena señal de que Pedro estaba haciendo algo bueno. Que las críticas entonces, que los miedos, que cuando caigamos, eso no nos desespera. La persona que se confiesa no es la persona que nunca peca. Es aquella que reconoce que se estaba hundiendo, que tropezó, que se cayó, que se equivocó. Pero solo se tropiezan, solo se caen aquellos que están intentando algo. Que ante la caída en el pecado, en el error, en el defecto, eso no nos desespera. De hecho, la mayor tentación del enemigo es que cuando caigamos, desconfiemos de la misericordia de Dios. Y quedarnos ahí hundidos, quedarnos caídos, sin levantarnos. Hoy, con Pedro, aprendamos que cuando empezamos a hundirnos, lanzar nuestra mano, estirar nuestra mano, porque ahí estará seguramente Dios para levantarnos. Lo último que podemos aprender de Pedro es, cuando él se estaba hundiendo, ahí experimentó la presencia, la mano salvadora de Jesús. Los otros discípulos, seguramente conocían, sabían que Jesús es el Salvador, es el Mesías. Pero Pedro experimentó, en carne propia, esa misericordia. A aquel que cae, a aquel que tropieza, Jesús le levanta. Por eso hoy, podemos decirle al Señor, en este día, a la luz de este Evangelio, Señor, si tropiezo, sálvame. Señor, si me estoy hundiendo, rescátame. Y que el pecado sea una excusa, Señor, para experimentar, tu misericordia. Somos como Pedro, o somos como los demás discípulos, que no son capaces, de vencer los miedos. Los demás discípulos, seguramente, saben todas las verdades de fe, en teoría. Pero Pedro, es aquel, que eso que sabe, lo vive, en su corazón. Que el Señor nos conceda, no ser discípulos, los miedosos. A caer mal, quizá, cuando decimos la verdad. A caer mal, cuando denunciamos una injusticia. Que tengamos valor, de enfrentar, esos miedos, y de tomar, la mano de Jesús, que está ahí, para levantarnos. Lo último, que quiero decir, y esto sí es lo último, les prometo, que es lo último, de lo último. Cuando yo me ordené, ya lo he dicho una vez, en esta parroquia, cuando yo me ordené, sacerdote, hace año y medio, recuerdo, que un sacerdote, me dio un consejo, bastante particular. Me dice, Padre Samuel, tú tienes, dos opciones. La primera opción, es, vivir tu sacerdocio, de manera, tranquila. Sin complicarte la vida. Eso es sencillo, me dice. Tú tienes que hablar, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y no pasa nada. Todos te van a felicitar, todos van a estar felices, con tu sacerdocio, si solo hablas, de las cosas bonitas. O, segunda opción, vivir tu sacerdocio, como de verdad, debe ser. Denunciar las injusticias, hablar de eso, que quizá lo demás no habla. Un sacerdote, cuando menciona temas, por ejemplo, del aborto, LGTB, ahí empiezan las críticas, empiezan las pedradas, etcétera, etcétera. Pero, si un sacerdote, no denuncia, estas cosas, realmente, no está siendo, un verdadero, heraldo, del evangelio. Por eso, ante las persecuciones, críticas, ante las acusaciones, la pregunta, que siempre debemos hacernos, estoy yo haciendo, la voluntad de Dios, si es así, que nada, nos separe, del amor de Dios. Como va a decir, San Pablo, por el bien de mis hermanos, lo decía la segunda lectura, incluso vivir separado de Cristo, si eso es, para ayudarle a mis hermanos, que siempre, nuestra meta, sea cumplir, la voluntad de Dios, no intentar, quedar bien, con los demás, no intentar, ganar aplausos, sino sobre todo, intentar hacer, siempre y en todo momento, la voluntad de Dios, que así sea. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, y juntos, proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Con nuestra mirada puesta en Jesús, llenos de confianza, presentémosle al Señor nuestras peticiones. A cada una de ellas respondamos, te rogamos, Señor, por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos, y por los que cuidan a los niños desvalidos, roguemos al Señor. Que la paz y el porno de los pobres. Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones, y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Que la paz y el porno de los pobres. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de la iglesia, y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Que la paz y el porno de los pobres. Dios omnipotente y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones, y haz que te reconozcamos presente y activo, en todos los acontecimientos de nuestra historia, para que sepamos así afrontar las pruebas con serenidad, y avancemos confiados hacia la paz de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y cantamos el canto de ofrendas. Señor, bendito. Amén. Señor, bendito. Amén. 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 mis hermanas y hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre y misericordioso. Recibe bendidamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se convierta en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos tu corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia, nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, le aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo... Que os vend Parkén. Santo Señor Dios del Universo, Que se salve yo y la tierra, De tu dois. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por eso te pedimos que santifiques estos dos con la efusión del respiro, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo mandó y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y béban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Hermanos y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora la historia, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el mal de vida, el ritual y la salvación. Y te damos gracias porque nos has sentido de servir de tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida importante. Con el Papa Francisco, con el Obispo Gonazza y todos los pastores que puedan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Alejandro Barraza Ojera, Esmerenciano Juanita Barraza Mesa, Reinalda Mesa Ojera, Alejandra Bolívar, Juan Manuel Arnael Guerrero, Alejandro Barraza Ojera, Esmerenciano Juanita, Reinalda Mesa Ojera, Andrea Norella Zabalavane, Víctor Alcubro Muñoz, Elena Salomón Sánchez, Mariano Domínguez Roces, Ejelil Aceres García, Cirilo Labrada Salazar, José Luis Calderón, a quienes llamaste de este mundo tu presencia. Acuerde también de nuestros hermanos que continuaron en esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en misericordia, admítenos a contemplar la luz de Dios. De misericordia de todos nosotros, de Carolina, de Juan Francisco, de Gabriela Recentes, de José Oveo, de Escudo Avilés, de sus cumpleaños, de la familia Borboa Díaz, Borboa Casinos, Borboa Chabarito, Hernán de Borboa, Óscar Ráez, de la familia de Dios Romero, Manu de Caldas, de nuestras sedes, José Antónimo Noriega. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos, vivieron en el comestad a través de los tiempos. Perezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de sabernos hijos de Dios, dirijámonos a Él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que está en el cielo, Santa y mi carácter, bendecón, 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 bendecón. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes como hermanos en Cristo démonos un saludo de paz el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te dé la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanas y hermanos este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna nos podemos sentar los que están debidamente preparados para comunicar a ser dos milas al centro y una a dos cascadas y una a dos cascadas y una a dos cascadas y un desierto ¡Gracias! 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 Y tu enemigo defiéndeme en la hora de tu muerte, llámame y mandame mi caminí para reír por tus años de alabar. Y tu enemigo defiéndeme en la hora de tu muerte, llámame y mandame mi caminí para reír por tus años de alabar. Y tu enemigo defiéndeme en la hora de tu muerte, llámame y mandame mi caminí para reír por tus años de alabar. Y tu enemigo defiéndeme en la hora de tu muerte, llámame y mandame mi caminí para reír por tus años de alabar. Llámame y mandame mi caminí para reír por tus años de alabar.